¡Baila o bailo! ¡Estos charros mudos! Nuevamente saludando a charros de Estaduanetis. Directamente de San Lorenzo de Maruacán. ¡Échale! ¡Charros mudos! ¡Gracias! ¡Como desea! ¿Y cómo está el ambiente? En camina del Estado. ¡Echale Santi! ¡Echale Toño! ¡Echale Iván! ¡Echale Sabor! ¡Voy! ¡No más! ¡Echale Suprima! ¡Uuuh! ¡Porque es cambio! ¡Pero ser hermanos! ¡López! ¡Oh Salisón! ¡Echar esa amiga al palo! ¡Hey! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 de los hermanos López el instante oye Iván échale saludando a las caras Victoria Cano y María Fernández Pérez de Vía ¿Dónde están? ¿Ya se cansó la familia de Paro? Arriba los mechubes arriba el faro Ánimo Señora Lucila Luna échale Señora Lucila ¡No, que no! ¡No, que no! Roberto dejarme ¡Echale! ¡No, que no! ¡No, que no! ¡No, que no! ¡No, que no! ¿Cómo podrías? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!